Vamos a dar comienzo a este webinar. Espero que os hayáis podido conectar, espero también que tengáis buen sonido. Lo primero de todo, presentarme. Mi nombre es Rubén Angulo, formo parte del equipo de Integra y dentro del equipo de EFOR en el departamento de consultoría de expansión de negocio, preventa. También llevo varias líneas de negocio como Product Manager. El objetivo de este webinar es presentaros, cuido todo lo que ha sido la evolución de los servicios de GELDES o de soporte técnico a usuarios finales. Nosotros llevamos desde los años 90, de finales de los 90, dando estos servicios. Primero a través de nuestro CPD desde el año 97. Entonces ha ido evolucionando en todos estos años a un servicio que podemos o que subcontratamos, que nos subcontratan los clientes para trabajar, para dar ese servicio y ese servicio de GELDES. Hay tres claves, como pone, como reza en el título, un equipo preparado, una metodología conocida y una tecnología que nos permita resolver todas las incidencias, las peticiones de servicio o lo que sea. Al final veremos también un poquito una relación de personas o de empresas con las que estamos trabajando. A todos los tecnólogos nos gusta siempre contar un poquito de historia. ¿Por qué? Porque lo tenemos bastante fácil. Comparamos con la tecnología o con algún aspecto tecnológico que existía hace 10 años y entonces a todos nos abre la boca porque dicen, sí, sí, es verdad, es que hace 10 años estábamos así y ahora estamos aquí. ¿Y cómo estaremos dentro de otros 10 años? Pues todo lo que estamos viviendo ahora nos parecerá mínimo. Es decir, ya todos hemos asumido a nivel tecnológico el uso de móviles y no nos acordamos cuando vemos una película en la que todavía tienen que ir a las cabinas de teléfonos a llamar por teléfono. Nos parece que ha pasado una eternidad, pero no, han pasado 15 años, 16 años, 13 años. Nos gusta siempre poner ese puntito de historia, de recordar lo que había antes y de recordar en lo que, y de saber o focalizar en lo que necesitamos ahora. Luego veremos cómo hacemos, cómo puedes crear un entorno de soporte GELDES o soporte a usuario final subcontratado. Os comentamos una serie de resultados y luego lo que os comentaba, referencias. Lo que os he dicho, vamos a hacer memoria, vamos a hacer el ejercicio este que nos gusta a todos de hacer memoria e irnos 10 años atrás. Nos podríamos ir mucho más atrás, pero bueno, yo creo que con irnos 10 años nos basta. Nos vamos a 2006. Y aquí en esta pequeña matriz que vais a ver a continuación, voy a intentar definir la tecnología que teníamos en 2016, perdón, en 2006. Y es una tecnología que a nosotros nos parecía moderna. Por eso digo que vamos en 2016, a ver si podemos hablar en 2026 y trataremos la tecnología con toda relatividad. ¿Qué teníamos en las empresas, por regla general? A nivel de software, evidentemente ya teníamos un ERP de última generación. Se habían acabado las empresas gestionadas a través de Excel, a través de desarrollos a medida hechos en Visual Basic, etc. Ya todos teníamos prácticamente un ERP de última generación, de servidor o incluso lo que se llamaba entonces ERP 2, que eran ya los primeros ERPs a través de Internet, etc. Que teníamos también un modulito de contabilidad. Que teníamos también, como vemos ahí a la derecha, un set de reports en Crystal Reports que nos hacían nuestros informáticos o que subcontratábamos y que cada vez que necesitábamos sacar un dato le dábamos a nuestro report y nos traía todos los datos y todas las prácticas que bien nos dejaba el entorno de Crystal Report, por decirlo. ¿Qué teníamos a nivel de web? Pues ya teníamos nuestra nueva página web y además le habíamos metido con animación flash unas animaciones que eran increíbles, eran súper bonitas, pero como recordáis tampoco servían para mucho. Pero teníamos ya presencia en Internet. Teníamos una Internet básica, habíamos empezado a hablar de e-learning, cuando realmente nuestro e-learning era, bueno, pues voy a compartir en un entorno, en un servidor web compartido, voy a compartir una serie de cursos en PDF y que la gente lo pueda ver, etc. Y luego lo que llamamos o lo que llamo protoproyectos online. Ya empezábamos a hablar de, bueno, pues vamos a crear un entorno en el que pueda hacer evaluaciones o pueda hacer una administración de evaluaciones 360 grados para mi departamento de recursos humanos. Ya empezábamos a tener proyectos online, proyectos en la nube, aunque la nube vino como terminó muchísimo después, etc. A nivel de hardware, todos los usuarios de la empresa tenían PCs. Portátiles, para usuarios muy concretos, usuarios que tenían mucha movilidad, incluso en departamentos comerciales, se compartía un portátil que se llevaba el que viajaba ese día. Pero mi estación de trabajo era mi PC. Y ahí es donde tenía todo, conectado con las unidades de red de empresa y demás. Ya tenía mis móviles con voz y podía mandar muchos SMS. Y para conectarme puntualmente ya a Vodafone, entonces, bueno, ahora ya se me va un poquito la mente, pero me cambia un poquito los nombres, que no sé si Vodafone, o era entonces Orange o a Intel, ya no recuerdo en 2006. Bueno, ya teníamos nuestro pinchito para conectarnos en remoto. A nivel de comunicaciones, ADSL. Teníamos ADSL simétricas a 1 mega, que ya iban bastante bien, 2 megas. Y luego comunicaciones KPRS. ¿Vale? Os habéis puesto en situación. Hemos cerrado los ojos y hemos ido a ese entorno tecnológico. ¿Cuál era mi escenario en 2006? Yo como gerente de empresa, ¿qué tenía en mi empresa que me permitía gestionar y dar servicio interno a mis usuarios? Pues tenía, como vemos ahí, un equipo técnico en el que tenía mi responsable en informática o lo que entonces se llamaba responsable en informática o el informático, como decimos muchas veces. Y luego tenía siempre alguien en soporte muy conectado a mis usuarios, tanto de dentro de la empresa como posiblemente a usuarios de fuera de la empresa. Normalmente tenía dos perfiles, uno que supiera mucho de hierro, uno que supiera mucho de hardware y uno que supiera mucho de software o de mi sistema de gestión o que hubiera hecho mi sistema de gestión en un desarrollo a medida y demás. ¿Vale? Y mis usuarios, ¿qué perfil tenían mis usuarios? Mis perfiles, mis usuarios, el 90% de mis usuarios trabajaban en la oficina y el 10% de los usuarios trabajaban fuera de la oficina. Como os he dicho antes, ahí vemos un PC con un monitor cabezón, ahí vemos uno de los portátiles que pesaban 4 kilos o 3 kilos y medio y ahí vemos uno de los móviles con antena que se veían entonces. ¿Vale? Un poco, algunos de vosotros quizás no, eso es suficientemente jóvenes como para no acordaros de esto, pero los que más o menos tenemos ya una edad nos acordamos perfectamente de lo que teníamos en 2006. Con este escenario una empresa normalmente asumía los costes de tener un gel desinterno. Se volvemos a cerrar los ojos y nos volvemos a octubre de 2016. Vamos a ver qué tenemos en las empresas. ¿Cuál es MyTi en 2016? Vamos a empezar por software. Hay muchas más cosas, pero he tenido que quitar cosas para que os hagáis una idea, para que cumplieran todas en una diapositiva. Pero, ¿qué tenemos? Pues evidentemente mi ERP, ya tenemos un ERP, no como aquellos que teníamos desde hace 10 años, posiblemente hemos cambiado de ERP con respecto a aquel, pero ya hemos ido a la empresa a algunas soluciones o algunos sistemas de gestión de valor. Por ejemplo, mi ERP no daba para toda la funcionalidad y todas las necesidades que tiene mi fuerza de ventas, mi departamento comercial y hemos instalado ya un CRM. Mi departamento de producción, necesitaba algo, alguna funcionalidad, necesitaba algo más, algo más de potencia, pero que le daba el módulo de producción del ERP ya tenemos un ERP. Tenemos un software de gestión financiera. Tenemos ya también un software ad hoc y al lado, al ladito de mi ERP, de gestión de recursos humanos. Tenemos nuestro gran BI. Tenemos una aplicación de movilidad que utiliza la fuerza de ventas para tomar datos, para tomar pedidos en clientes, etc. Tenemos ya una página web optimizada, responsiva y que funciona en todos los sitios. Tenemos una intranet con SharePoint, tenemos una extranet de clientes y proveedores, tenemos una gestión documental en la nube y también además replicada en la de Microsoft en Azure. Ok. Bueno, parece que tenemos un parquecito bastante interesante. ¿Qué tenemos a nivel de hardware? Ah, perdón, también es CRM. ¿Qué tenemos a nivel de hardware? Ya todos tenemos un portátil, algunos incluso tablet portátil y algún PC todavía queda para perfiles más administrativos, etc. Tenemos tablets, tenemos smartphones y tenemos servidores en la nube. Algún servidor queda todavía de respaldo, por si acaso nos quedamos sin internet en la empresa y demás, pero bueno, algún servidor físico tenemos, pero ya prácticamente todos nuestros servidores son en la nube. ¿Y comunicaciones? Pues bueno, como veis se me ha quedado ya un poquito obsoleto en ese dato, ahora ya tenemos ASLs y fibras a muchísimo más que lo que veis allí, tenemos comunicaciones 4G, una persona puede estar, se puede ir el lunes y puede volver el viernes y no tener ningún problema de comunicación con ellos. Realmente el momento en el que estamos es un momento de movilidad absoluta, de accesibilidad absoluta desde prácticamente cualquier sitio, menos desde los túneles del AVE. Eso también os lo digo que desde ahí no cabemos, no podemos hacer eso. Mi escenario en 2006, pues hombre, pues ha crecido. Ya no soy el informático, ya no soy el responsable de informática, ahora soy IT Head, IT Director, IT Manager en 2016 y además necesito todos estos muñecos o todos estos técnicos que soporten. Pues claro, el que sabe de movilidad, el que sabe de APPs, el que sabe de RP, el que sabe de los desarrollos a medidas, por supuesto necesito alguien que sepa de BI y que me vaya generando todas las necesidades que tengo relacionadas con Business Intelligence, necesito el que sabe de PCs, etcétera, etcétera. ¿En qué escenario se encuentran mis usuarios? Se ha dado la vuelta de la tortilla. Ahora mismo prácticamente el 10% del trabajo es en la oficina y el 90% del trabajo digamos que se puede hacer fuera de la oficina. A nivel de dispositivos, a veces mucho más ligeritos, pero como hemos dicho antes, bastante más pocos y tablets como esta que pongo ahí, este modelo de Surface de Microsoft y mis usuarios ya van con un smartphone de última generación. Parece claro que, bueno, también por comentar algunos datos más, comentaros que según datos tomados en 10 de nuestros clientes de KAU a lo largo de los años, entre 2013 y 2015, aproximadamente el 80% de las incidencias se van a resolver en primera llamada. Si tenemos en cuenta además que el 7% de las incidencias en nuestro nivel 1 se lo deriva al departamento IT de cliente, ¿esto qué quiere decir? Que el 93, la resta es fácil, el 93% de las incidencias no pasan a un segundo nivel. Teniendo en cuenta que el 3% de las incidencias, solamente el 3% de las incidencias se quedan abiertas más de una semana y teniendo en cuenta que hemos calculado que el 65% de las incidencias las calificamos como repetitivas, es decir, como posibilidad de protocolizarlas, hacerlas protocolizables, perdón, es una palabra un poquito compleja, nos encontramos en un escenario en el que me permite continuar con mi IT manager, IT director y externalizar gran parte del esfuerzo que anteriormente necesitaba de una manera interna o de una manera, evidentemente vamos a dejar o vamos a necesitar técnicos internos, técnicos pues más desde el punto de vista más del análisis, más desde el punto de vista del seguimiento, desde el punto de vista de creación de presupuestos, pero lo que es la persona que va a llamar por teléfono, que va a atender una llamada de un usuario cabreado o de un usuario no contento, etcétera, etcétera, con los datos que hemos visto anteriormente, parece lógico que podamos externalizarlos. Hasta aquí un poco todo lo que es el recorrido de cómo hemos llegado, comparándonos y haciendo un pequeño salto en el tiempo, nos vamos a 2006, hemos vuelto a 2016 y el escenario que tenemos actualmente en 2016 nos lleva a pensar que, como decimos, podemos externalizar y podemos podemos al menos parte del soporte o del esfuerzo que tenemos en esas tareas. Ahora, muy bien, la teoría, como diréis, muy chula, muy bonita, esto es como hablar de temas virtuales, etcétera, pero bueno, también tenemos que contar cómo lo hacemos. Al final, como os he dicho al principio en la presentación, nosotros llevamos dando estos servicios desde finales de los 90 como un servicio inherente y adicional a nuestro CPD, nuestro primer CPD lo abrimos en 1997 y de todas esas metodologías, de todo ese equipo que todavía la mayoría del equipo que creo aquel CPD en el 97 continúa con nosotros, de todos esos protocolos, de todas las problemáticas que han ido surgiendo a lo largo de estos casi 20 años, hemos ido creciendo y desde el año más o menos 2006, va a decir 2008, ya es un servicio que externalizamos y que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Con equipo, necesitamos tecnología y necesitamos, como decíamos al principio, metodología y protocolos. Si cada una de estas patas las tenemos cubiertas, no vamos a decir al 110% ni al 100%, pero si las tenemos cubiertas en un porcentaje muy importante, seríamos capaces de dar ese servicio y subcontratarlo y dar servicio a varios entornos, a varias empresas. ¿Qué nos permite el equipo, la tecnología y la metodología y protocolos? Pues medir. Al final este es el mundo de la medición. Estamos hablando de Big Data, estamos hablando de que incluso más, no sé, juguerías de Fórmula 1 como McLaren, están basando, basan sus evoluciones base a su Big Data, a sus reglas, a sus cálculos, etcétera, etcétera, que no vamos a poder hacer con nuestros servicios. Si nosotros tenemos una tecnología que nos permite almacenar datos y nos permite después monitorizarlos, analizarlos y demás, pues tendremos esa mejora continua, tanto en metodología como en protocolos, incluso como en equipo, mejora de equipo, etcétera, etcétera. Vamos ahora a describir un poquito qué es nuestro equipo. Nuestro equipo es un equipo en el que se solicitan unas competencias evidentemente técnicas, pero no son las únicas competencias y las competencias más importantes. Siempre hablamos de que hay que buscar un equilibrio entre todo el equipo del CAU, del Centro de Atención a Usuarios. Hay que buscar gente técnica, pero que evidentemente tenga dentro de sus competencias, competencias de atención a usuarios. Por las razones que vosotros sabéis, podemos tener el mejor técnico del mundo, pero si no es capaz de expresar esas competencias técnicas o ayudar, etcétera, digamos que el servicio no es completo, incluso el servicio podrá ser deficitario. Competencias en metodologías. Aquí es un tema de organización. Al final organizamos, creamos metodologías, incorporamos gente al equipo, promocionamos gente de otros equipos, etcétera, etcétera, y a todos los técnicos y todos los miembros del equipo tienen que tener conocimiento en todas esas metodologías. Y por último, lo que nos va dando la evolución y lo que nos va dando el tiempo que pasa y el conocimiento que vamos adquiriendo sobre cada uno de los clientes, pues como comento ahí, nos da esa visión, esa fotografía de un cliente en el que incluso podamos llegar incluso a dar o a ofrecer servicios un poquito más probativos, es decir, servicios de mejora en clientes. Es decir, oye, tienes una incidencia muy repetitiva en un departamento muy determinado, ¿por qué no organizamos una formación en este entorno o en este otro y así nos evitaremos esas 100 incidencias que hemos tenido este mes en este tema concreto? Esto nos permite, como digo, tener ese conocimiento sobre el cliente y ser su compañero en este área. De todo este equipo, de todas estas competencias técnicas, de todas estas competencias de atención al usuario, metodologías, conocimiento del cliente que vamos adquiriendo, aparece o surge una experiencia de trabajo diario. Esa experiencia de trabajo diario nos monitoriza, lo podemos monitorizar, analizar y una mejora continua y lo que nos permite es obtener un feedback de todo lo que va ocurriendo en mi día a día, me va mejorando o me va permitiendo o ayudando a mejorar mis procesos, mis metodologías, mis competencias en atención al usuario, mis competencias técnicas, etc. Segunda pata, la tecnología. Necesitamos una herramienta sí o sí de gestión de ticketing. Nosotros utilizamos varias, dependiendo del modelo de proyecto, nos vamos hacia una o hacia otra, utilizamos Kayako o Atlassian Jira. Son herramientas de ticketing que nos permiten gestión de versiones, gestión de proyectos, gestión de inventarios. Nos permiten también un chat en vivo, una gestión documental, donde podemos ir almacenando información que tenemos que compartir sobre cierto tipo de incidencias o cierto tipo de servicios que estamos haciendo, etc. Al final lo que nos va a permitir esto es que el usuario final, con un simple mail enviado a una dirección en concreto, active un proceso de cualificación de incidencia, revisión de incidencia, solución de incidencia o cualquier tipo de acción que hagamos con esa incidencia. ¿Qué necesitamos también? Pues evidentemente, si decimos que hay un alto porcentaje de incidencias que vamos a resolver de una manera remota, necesitamos un software de control. Utilizamos varios, TeamViewer, depende también del cliente, utilizamos el DSLV, Light, por ejemplo, y sí que recomendamos comunicaciones de alta velocidad, como reacciones de fibra o al menos ADSLs potentes. Simplemente para el tema de la resolución de incidencias. ¿Qué más necesitamos? A nivel tecnológico, a nivel de logística, como comentamos ahí, pues gestión logística y stock de repuestos. Dentro de nuestros servicios adicionales que puedes contratar, pues tenemos también un almacenamiento de equipos, de equipos para, normalmente los utilizamos para reemplazar sus equipos, guardamos 50 equipos iPads, por ejemplo, o 50 portátiles Lenovo. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una incidencia con un equipo, nos envían el equipo a través de acuerdos que tenemos con empresas logísticas, empresas de transporte, como Nacex, UPS, como veis ahí, y nosotros le llevamos, digamos que se cruza en el camino el equipo de respaldo. Tenemos la imagen, que estáis allí que sois técnicos, la imagen, el plataformado, etcétera, etcétera, y le enviamos el equipo, con lo cual conseguimos en según qué escenario que haya una persona que tenga este un día únicamente sin equipo. Y por último, metodología y protocolos. Muy importante. Si no somos capaces de crear estas metodologías, estos protocolos, de registrarlas, de que la gente lo aprenda y demás, bueno, pues poco vamos a poder explotar nuestra tecnología, a nuestro equipo que sabe muchísimo, etcétera, etcétera. Y luego daros cuenta también los que estéis ahí, que bueno, que al final nuestro equipo, un equipo que da servicios a muchos clientes. Cada cliente tiene su particularidad, cada cliente tiene su manera de hacer las cosas, siempre basadas en la lógica y siempre basadas en aspectos comunes, pero es muy importante saber que si estoy dando servicio a un usuario de X, tal acción o tal evento dispara tal acción y dispara tal proceso, sin embargo el mismo evento o la misma acción dispara otro evento en otro cliente diferente. Bueno, pues factores claves al final, como veis ahí, esto es muy sencillito, no me cabía en un slide, no me cabe todo lo que es nuestro mapa de procesos, pero bueno, esto es muy sencillito, pero para que veáis, la recepción de incidencia, se cataloga quién tiene que solucionar la incidencia, si la empresa tiene contratado con otros también el nivel 2, lo desviaríamos a nivel 2, si se dirá el caso y si no lo tiene, pues lo derivaríamos ya al nivel 2 de la empresa en cuestión. Si la incidencia es resoluble por el caos, hacemos una intervención remota, si la resolvemos, se documenta y se cierra la incidencia, se notifica que ya está la incidencia resuelta, como veis en la parte de abajo, y si no se resuelve, se escala a un nivel 2 o se escala a un técnico más especialista en ese tipo de incidencias, etcétera, etcétera. Al final, como veis, lo importante es tener un avance ya no de los mejores en todo, sino de personas que tengan competencias, que tengan conocimiento y sobre todo lo que decimos competencias también en atención a usuarios finales. Bueno, ya un poquito centrándonos en resultados finales, ahora os voy a enseñar una serie de datos reales extraídos de uno de nuestros módulos de BI. Al final, toda esta mejora, todo este feedback, todo este conocimiento del cliente, tiene que estar basado en unos datos, unos datos que nos dan una información y esa información lo que nos va a dar al final es esa monitorización. Por ejemplo, vemos aquí una tabla de comparativa entre dos meses, febrero de 2015, enero de 2015, y una serie de datos que vemos ahí. Para que os hagáis una idea, pues bueno, sacamos datos de tickets gestionados en un periodo dado, comparativa con el periodo anterior, incidencias resueltas en el primer contacto, incidencias resueltas en más de una intervención. Bueno, pues una serie de datos que podemos extraer de nuestros entornos de ticketing. Y esto que nos permite, ya sea de una manera más informativa a nuestro cliente, ya sea de una manera más colaborativa con nuestro cliente, que es lo que normalmente a nosotros nos gusta, nos da para realizar nuestras reuniones de seguimiento, en la que se revisa qué es lo que ha pasado en el periodo actual y qué posibles acciones se pueden poner en marcha para solucionar incidencias, solucionar cierto tipo de temas. Para nosotros es muy importante esa interlocución y esa colaboración entre cliente y proveedor. Aquí veis otro ejemplo, pues por ejemplo, tickets por categoría, pues en función de, para un periodo, estamos hablando de un febrero, febrero de 2015, los colores son relativos a los departamentos, departamento comercial, consultoría, administración, producción, tenemos un poquito toda la información que podemos sacar o extraer más información. Bueno, y algunos criterios de seguimiento más, que al final sí que es verdad que los adaptamos también a necesidades, eso no cabe duda, pero bueno, pues también estamos extrayendo información sobre la evolución y la torreza de los tickets con respecto al mismo periodo y el ejercicio anterior, nos da idea de las cosas que pasan en mi empresa en todos los febreros, en todos los eneros, en todos los diciembres y nos ayuda a sacar tendencias que, ¿por qué no? El año que viene, si hemos sacado unas tendencias que nos pasa en enero, por ejemplo, en diciembre tenerlo previsto, hacer cursos de formación, ampliar nuestro equipo, etc. Normalmente este tipo de acciones se hacen en periodos un poquito diferentes, pues las navidades, los meses de verano, etc. Creación de tickets por periodo y categoría, también vemos tickets abiertos por prioridad. Y además, pues el estado de inventario, stock dispositivo, ranking de usuarios, etc. Vale, aquí un poquito, estos son unos conceptos, lo que veis a continuación son unos conceptos muy simples, por decirlo de alguna manera, o muy poquito avanzados, muy básicos, de lo que es el mundo del business intelligence. Bien, y poco lo podemos aplicar a nuestro día a día, y lo podemos aplicar también al dato, y lo podemos aplicar a nuestro servicio de software de GELDESC. Entonces tenemos, para que os hagáis una idea, en lo que estábamos hablando de datos, que los datos me van a permitir informar y me van a permitir hacer conocimiento, tener cada vez más conocimiento de mi parte de negocio, lo vemos en esta esquemita. Nosotros tenemos datos que nos puede venir de cualquier sitio. En nuestro caso nos viene, tanto de nuestros registros, de nuestras incidencias de registros, como de la manera que tenemos de solucionar esas incidencias, protocolos, etc. Nos puede venir también de simples mails o de las llamadas de lo que registran nuestros técnicos de soporte, etc. Cuando tengamos ese dato y tenemos ese dato analizado, tendremos la información, tendremos el conocimiento y ya nos permitirá tomar las mejores decisiones. Esto que al final, actualmente, se aplica a prácticamente todas las áreas relacionadas con tecnología, que es el 100% del mundo, por decirlo de alguna manera, pues lo podemos aplicar también a nuestro entorno de GELDESC. Siempre utilizamos y siempre damos un servicio que se acoge a acuerdos de niveles de servicio. Pongo un ejemplo. Tenemos acuerdos en base a tiempos de respuesta, a tiempos de resolución, penalizaciones, frecuencias. A la hora de, digamos, de tanto hacer la propuesta comercial como de firmar los contratos, terminamos de definir unos servicios de nivel de servicio, unos service level agreements. SLS, que conoceréis todos perfectamente. Bueno, llegamos aquí un poquito al puntito más comercial del webinar, porque sí que os quería comentar que desde Integra y desde EFOR, a veces, digamos que servicios de estas características, hay un gran abanico de posibles servicios, hay mucha diversidad, porque cada fuerza de ventas, cada departamento, cada empresa, necesita un tipo de solución, con un tipo de vida propia, y en eso nosotros sí que somos, digamos, muy proactivos y somos buenos en dibujar ese servicio, en trabajar con el cliente para dibujar ese servicio. Pero, para comenzar, necesitamos, es mucho más sencillo, comenzamos con tres criterios. Primero, dimensionamos en base al número de usuarios que van a recibir este servicio, al parque de dispositivos incluidos en el servicio, es decir, yo tengo usuarios que solo tienen PC, ok, pero yo tengo usuarios que tienen su tablet, su smartphone, su PC, además le hemos puesto una impresora en casa, y además queremos que le dé servicio también a un fax que todavía tiene y que nos manda de vez en cuando, perfecto, nosotros necesitamos saber este tipo de dispositivos, número de dispositivos, más o menos, y nos dará una idea de cuánto esfuerzo necesitamos añadir y necesitamos dedicar. Y, por último, tipología de los usuarios. No es lo mismo dar a fuerzas de ventas, departamentos comerciales, que más o menos tienen todos un mismo perfil y tienen un mismo tipo de dispositivos que a oficinas, que a producción, etcétera, etcétera. Damos servicio a partir de 800 euros al mes, pero bueno, ahí hay un poquito que da el estudio, pero sí que me interesaba en este pequeño intervalo que he puesto comercial, paréntesis comercial, así que me interesaba, bueno, que sepáis de qué estamos hablando. Ok. Al final, los resultados, que es lo que nos interesa, los resultados es que tenemos que tener contentos a todos, y si no están 100% contentos, tenemos que haber creado comodidad nosotros internamente, o, digamos, la empresa internamente y el proveedor externamente. Director IT, pues bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que le va a hacer feliz al director de IT? Va a tener un seguimiento del estado de todas las incidencias. Va a tener un control completo del servicio de soporte a sus usuarios. Va a tener seguimiento, ese reporting, que va a tener esa obtención de soporte para la toma de decisiones. Perdón, va a tener un control de gasto en recursos humanos del departamento. Es decir, aquí no decimos que estamos sustituyendo a nadie, sino que es muy posible que personas que están, y es lo que suele pasar en nuestros proyectos, técnicos que están 8 horas al día, 10 horas al día, resolviendo por teléfono incidencias, se estén dedicando a otras cosas mucho más productivas para la empresa. Toda esa alternativa o todo ese trabajo lo hacemos de forma alternativa desde Ford. Evidentemente, aprovechar la experiencia de los proveedores. Nosotros ya tenemos mucha experiencia, como os comento, casi 20 años en el servicio de gel de esa usuario final. Aprovechamos también, podéis aprovechar la experiencia que tenemos en las diferentes problemáticas, diferentes metodologías de trabajo, etcétera. Y como os decía antes, vamos a dedicar a mis trabajadores, a mis recursos humanos, al 100% de tareas productivas y no reactivas. ¿Cómo vamos a hacer feliz a nuestro departamento de IT? Pues me voy a la última del director de IT. El 100% de las tareas son productivas, con lo cual es muy posible que sean más divertidas, que estar solucionando problemas de ratones, de no se mueve muy bien el monitor, etcétera. Únicamente intervendrán en las incidencias que no pasan por el filtro de gel de esco, con lo cual va a haber una serie de incidencias que sabemos, como hemos visto antes, entre los 80%, 85%, que no van a saber nunca, más que van a saber que se han resuelto. Y felicidad, habla de felicidad, aumento del bienestar al poder dedicar este tiempo, por decir, 100% de tiempo a proyectos, a temas interesantes. ¿Cómo van a hacer feliz a nuestro director general? O a nuestro gerente, a nuestro director de compras, a nuestro financiero. Al final van a tener también un control y una monitorización completa de los costes del departamento de IT. El aumento del bienestar de sus empleados aumenta el bienestar y aumenta la comodidad de los mandos intermedios, evidentemente. Es decir, sus empleados van a estar mejor atendidos y más rápido. Y la obtención de información operativa les permite tomar mejor decisión en aspectos puntuales, aspectos de inversiones, etcétera. Y el usuario final, atendidos, como decíamos, igual a mayor bienestar, igual a menos nervios, igual a más focalización en su trabajo. Información online, actualizada al estado de sus incidencias, no tienen que estar llamando como va lo mío, como va lo mío, como va lo mío, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un canal único de comunicación de incidencias. Vamos a parar las incidencias resueltas en los pasillos y en las máquinas de café. Y por último, y así vamos cumpliendo los tres cuartos de hora, más o menos, que teníamos previsto a la espera de preguntas y demás, algunas referencias de con quién estamos trabajando. Estamos trabajando, por ejemplo, con la empresa Rappiofarm. Estamos dando, somos el GELDES de primer nivel para 125 comerciales, usuarios de fuerzas de ventas, dispositivos, portátil, iPads, smartphone e impresora. Trabajamos también para TEBA, que estamos dando GELDES a 200 usuarios de su fuerza de ventas, también a otros 200 usuarios de oficinas. Este número ha subido ahora, son 400 en las oficinas, dispositivos, pues bueno, dispositivos generales de oficina, pero también portátiles, iPad, smartphones, etcétera, etcétera. Servicio a casa en flip, también 65 usuarios de fuerza de ventas. Este año hemos empezado a dar servicio en 2016 a Pernod Ricard, a unos 800 usuarios, a la Diputación de Zaragoza. También hay una nueva línea de negocio abierta, que es, no es que estemos dando servicios a, no dar únicamente servicios a usuarios de nuestros clientes, sino a clientes de nuestros clientes. Y con la empresa Apoteca, que desarrolla dispositivos orientados a las farmacias, como los de estocaje, etcétera, etcétera, somos su caos de los farmacéuticos. Es decir, los farmacéuticos directamente nos llaman a nosotros cuando tienen algún problema. Esto evidentemente no se puede activar, como os imagináis, de un día para otro. Tenemos que conocer sobre lo que tenemos que dar el suporte. Y también al Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues antes de pasar a ya despedirme y agradeceros el haber estado ahí. Cualquier pregunta, pregunta, duda que hayáis tenido, si no os voy a dar ahora mis datos, para cualquier duda que surja, etcétera, etcétera, nos pondremos en contacto o vía mail para resolverla. Vale, os voy a mandar y mis compañeras de telemarketing o de marketing nos van a mandar la presentación que hemos visto y además nuestros datos, enlace, por si queréis que alguno de vuestros compañeros o alguno de los que queréis estar no hayáis podido estar para ver el vídeo directamente. Vamos a esperar un poquito para hacer alguna pregunta. Vale, tenemos aquí una pregunta que es tiempo de puesta en marcha. Voy a hablar de tiempo de puesta en marcha medio. Porque al final, como os imagináis, cada empresa tiene su dinámica. Estamos teniendo puestas en marcha de un mes hasta mes y medio, dos meses. En función de la rapidez con la que podemos obtener la información sobre lo que tenemos que dar el servicio y la rapidez con la que podemos formar a los usuarios finales. Nosotros realmente lo que estamos haciendo es utilizar el mundo webinar que estáis viendo ahora también para formar a usuarios finales. De esta manera no tenemos que juntar a 200 usuarios o 300 usuarios en una sala un viernes por la tarde sino que hacemos mucha formación, muchos vídeos formativos con webinar. La pregunta es, me preguntáis si podéis utilizar mi propia herramienta de gel de sí, por supuesto. Nosotros nos adaptamos, si no tenéis una herramienta, evidentemente nosotros os aportamos la que nosotros creamos conveniente y si la tenéis, evidentemente nosotros nos adaptamos. Muy bien, muchas gracias a los que habéis estado en directo, muchas gracias también a los que habéis acabado de ver el vídeo cuando lo podáis ver y lo dicho, os mandaremos la información, mandaremos el PDF y cualquier duda, cualquier consulta que tengáis o a través de mis compañeras o a través mío os la resolveremos muy gustosamente. Hasta luego, gracias.